¡Oh, no! ¡Es la hora de ir al cole! ¡Ay! ¡A seguir durmiendo! ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Pero si es súper tarde! ¡Y Tasha aún no está preparada para ir al cole! ¡Tasha! ¡Tasha! ¿Estás ahí? ¡Qué bueno! ¡Si sigues durmiendo! ¡Venga, vamos, perezosa! ¡Que hay que ir al cole! ¡Papi! ¡Es tú! ¡Es que no voy a poder ir! ¡Estoy malita! ¡Tengo fiebre! ¡Mucha, mucha fiebre, papi! ¡A ver! ¡Yo te noto con mucha fiebre! ¡Ay, Juan! ¡Que no te he descansado! ¡Que voy corriendo a buscarte una manquita para que no te enfermes más! ¡Vamos a ser mi amable! ¡Perfecto! ¡Me libro de ir al cole! ¡Y ahora... ¡Jugar! ¡Ya tengo la manquita, Dasha! ¡Oh, no! ¡Ya, mi gente! ¿Eh? ¿Qué hace la pelota de tenis gigante aquí? ¡Qué raro! ¡Bueno, da igual! ¡Mira, Dasha! ¡Aquí tienes la mantita! ¡Así estarás bien calentita y no pasarás frío! ¡Gracias, papi! ¡Ya puedes ir! ¡Me quedo aquí solita descansando! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué va, qué va! ¿Has visto la tos que tienes? ¡Voy a por un jala de paradatos! ¡Que te irá súper bien! ¡Aunos de sol, mi amor! ¡Genial! ¡Me he librado de él! ¡Y ahora... ¡Jugar! ¡Ya tengo el jarabe, Dasha! ¿Eh? ¿Ahora hay un mini billar por aquí en medio? ¡Qué extraño! ¡Bueno, da lo mismo! ¡Abre la boquita, Dasha! ¡Que con este jarabe te pondrás buena en un plis plas! ¡No! ¡Jarabe no! ¡Está malísimo! ¡Va! ¡A tomárselo si no al cole! ¡Oh no! ¡En qué lío me he metido! ¡Ech! ¡Sabe fatal! Bueno, papi, ahora necesito descansar un poco. No me molestes más, ¿vale? ¡Vale, vale! ¿Quién diría que me estás echando? ¡Es que te estoy echando pesado! ¡Hay algo que no me cuadra en todo esto! ¡La vigilaré de cerca! ¡Por fin me he librado del pesadito de mi papi! ¡Y ahora! ¡A tocar el piano! ¡Yi-há! ¡Vaya, vaya! ¡Parece que la pelita Nasha se ha encontrado a fondo hoy! ¡No hace falta que me expliques nada! ¡Con una inyección en el poste seguro que te pondrás buena! ¡Eh! Papi, yo no puedo explicarlo ¡En aquí, papi, papi, papi! ¡Papi, papi, papi! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Ari! ¡Qué baño! ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡Saludos! ¡Yu-hu! ¡Qué divertido! ¡Estoy pasando tropeta! ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! ¡Pues a parar, pelotita! ¡Yu-hu! ¡Dasha! ¿No me dejas trabajar? Anda, no molestes y juega más tranquila ¡Buah! Ya está el señor aburrimiento intentándome aguar la fiesta ¡Oh, no! ¡Toma! ¡Voy súper rápido! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, papi! ¡Yu-hu! ¡Busa! Ya verás que al final te harás daño ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te lo has creído? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo soy súper fuerte y valiente, papi! ¡No le tengo miedo al peligro! ¡Ahí! ¡Qué daño! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué ganas de chuparme! ¡No puedo evitarlo! ¡No puedo evitarlo! ¡No puedo evitarlo! ¡No, Dasha! ¡No te puedes chupar! ¡Tu lengua tiene muchos microbios! ¡¿Cómo?! ¡Pero no te preocupes! ¡Con esta campana para perros no podrás chuparte! ¡¿Una campana para perros?! ¡Ah, por cierto! ¡La tendrás que llevar durante todo el día! ¡Durante todo un día! ¡No! ¡Guau! ¡Qué pinto tiene la comida! ¡Acagué! ¡Anda! ¡Pero que ven mis ojitos! ¡Pero si es un globo! ¡A jugar! ¡Ajá! 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 ¡Ay! ¡Uf! ¡Qué golpe me he pegado! ¡No tengo ganas de chuparme entero! ¡Vaya! Parece que alguien necesita una campana para humanos. ¡Sí, sí, 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 sí!